Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros, venido del Polo Norte, con un chaquetón que le cubre entero, nuestro querido profesor, más conocido entre el mundo de los guerreros como centenito, don Roberto Centeno, ¿cómo está usted? Muy bien, estupendamente, pero bueno, que no es del Polo Norte. Me veo que estoy muy abrigado. Es de Roma. Bajamos el aire acondicionado. ¿Eh? ¿Bajamos el aire o no? No, por mí está estupendamente. Está bien, ¿no? Está estupendamente. Es que el señor Vera dice que tiene mucho calor, entonces, claro, por eso está tan fuerte el aire. Será porque... Señor Vera, buenas noches, ¿cómo usted cree? Buenas noches, buenas noches. Es que está muy fuerte. Porque no tengo una cazadora tan buena como la del señor Centeno. No me llega el dinero a eso. Yo tengo una camiseta de algodón de esta de invierno, si quieres se la dejo. No, no, pero si lo que tengo yo es calor. Ah, que tiene calor. Claro. Bueno, bueno. Y qué tal, ¿cómo han pasado esta semana? Una semana que ha habido de todo aquí en España. Cambio de gobierno, una revolución, el de libertad en Cuba. Bueno, Pedro Sánchez, como siempre, pues apoyando a sus socios, a sus socios en este caso, a los socios, a los sátrapas de Cuba. ¿Qué impresión le da todo esto? Muy mala. Pues como usted, una impresión malísima, ¿no? O sea, que es que con lo fácil que es decir y definir lo que es la dictadura cubana y lo que allí ocurre, al final tienen que estar dando vueltas por aquí y por allí porque nadie se atreve a hacerlo, ¿no? Les da un poco como de vergüenza. Son cómplices, ¿no? Y esto es lo que ocurre. Y luego el gobierno, pues hombre, en fin, ¿qué le voy a contar a usted? Yo no sé si era... ¿Qué gobierno? Después del golpe del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, ya esto es lo bueno. Sí, sí, sí. Ya esto es dejarlo. Nos han tenido efectivamente, pues, metidos en casa. El Tribunal Constitucional lo que viene a decir es que bien eso se puede hacer, pero eso había que haberlo hecho con un estado de excepción, no con un estado de alarma. Le pasa la ley. Hoy tenemos un reto, señor Vera, tenemos un reto para don Roberto Centeno, que nos va a analizar, no sé si lo va a cumplir, porque va a tener como entre 20 y 30 segundos para analizar los perfiles de los nuevos ministros del Sátrapa de la Moncloa. ¿Usted cree que va a ser capaz don Roberto que se tiende tanto en cumplir este reto? Para don Roberto no hay reto imposible nunca, seguro que sí. Muchas gracias. Pues, amigos, no se lo pierdan el reto de don Roberto Centeno, ese informe flash que va a darnos de cada ministro, de los nuevos ministros que tenemos. Vamos a continuar, vamos a continuar y vamos a hablar de las razones, de las razones que ha llevado a Pedro Sánchez a fulminar al señor Redondo, razones que han hecho que se vaya al Rasputín de la Moncloa. En concreto, una de las grandes razones era su pasado en el Partido Popular, otra era un extraño que no aceptaban los socialistas, y otra más clara fue el fracaso en Murcia y en Madrid, en esa campaña electoral. Ha sido, amigos, sustituido por un genio de la política, por un tal Óscar López, ese que es incapaz de decir tres razones para votar al Partido Socialista. Don Roberto Centeno, se fue el Rasputín de la Moncloa y Pedro Sánchez ha hecho un cambio radical en ese sentido. ¿Cree usted que su gobierno va a perder fuelle o este gobierno es un gobierno que quiere al más tonto del pueblo para llevarnos a ese estado, digamos, casi de ruptura del régimen? Bueno, como tengo que después hacer un pequeño análisis de cada uno, pero de una manera muy breve, es lo segundo. Es decir, no se puede entender, señoras y señores, que un partido como el Partido Socialista Obrero Español, para hacer un gobierno, un gobierno que se supone tiene que cubrir los dos años de legislatura y tiene que sacarnos de la crisis, haya acogido a tres alcaldesas de pueblo que no han trabajado en su vida, a un diplomático de cuarta regional, que estuvo de cónsul en una ciudad latinoamericana hasta que hace unos meses lo sacó su amigo Sánchez y le hizo embajador en París y con las órdenes estrictas de rendir España ante Marruecos, que eso es lo más grave, pero luego lo diré, y luego después a una estrella del rock, la presidenta del Senado, ministra de Justicia, que es la responsable, nada más y nada menos, que de hacer cumplir la Constitución y la ley, y hay un vídeo que se ha hecho viral en la cual esta traidora a su patria, como en su calidad de presidenta del Senado, toma juramento a una serie de separatistas catalanes. Y una de las señoras, a la que sale en el vídeo, sale más, pero una de las señoras en particular, bien, primero le contesta, le hace la pregunta de rigor, promete, jura o promete el cumplimiento de la Constitución y de la ley y esta señora le contesta en catalán y le habla de los presos, le habla de Puigdemont, le habla de la República Catalana, no sé qué, no sé cuánto. Y al final, esta tiparraca, que es ministra de Justicia ya, encargada de la defensa de la Constitución y de la ley, después de esto va y la dice, bien, es usted, ha prometido usted y por lo tanto es usted senadora de pleno derecho. Esta tía es la ministra de Justicia. Verdaderamente es que es de vergüenza. No hay un país del mundo donde sucedan estas cosas. Pero fíjense ustedes, cuando digo que no hay un país del mundo donde sucedan estas cosas, es que tampoco esto sucede en Venezuela, ni siquiera en Cuba. En Cuba los matan de hambre o los matan a tiros, pero verdaderamente es que tenemos una chusma aquí que no se ha conocido jamás, ni en España, ni creo que fuera de España. José Antonio, verá, lo cierto es que hemos visto un cambio, entre comillas, radical, porque se han ido los pesos pesados del gobierno, sobre todo se ha ido el señor Redondo, que parecía que era la mano derecha de Pedro Sánchez, pero también la misma pregunta, o sea, meten unos perfiles, como dice don Roberto Centeno, súper bajos, gente que no la conocen ni en su pueblo, una alcaldesa, la alcaldesa de Gabá, la alcaldesa de Gandía, bueno, o sea, niveles muy bajos. Pedro Sánchez, que se dice que no da puntadas sin hilo, ¿con esto qué pretende? O sea, que vea, vamos a ver cosas tan brutales que necesita un gobierno de tan bajo nivel que le siga sí o sí. No, yo creo que sí, que vamos a ver cosas que no sé si nos van a sorprender, probablemente no, pero que sí van a ser duras, relacionadas con el tema territorial, Cataluña, y todo lo que pasa en Cataluña se repetirá en el País Vasco, porque es inevitable, y luego relacionado también pues con todo esto que se anuncia, se nos anuncia vinculado a la agenda globalista, a la agenda 20-30. Entonces ahí es mejor tener un gobierno de sargentos, en este caso de sargentas, que de generales. ¿Por qué? Pues porque los generales siempre te van a crear algún problema y entonces es mejor hacer lo que hacía Stalin, solo que Stalin los mataba, ¿no?, a los generales. Y el señor Pedro Sánchez lo que hace es que los elimina, digamos, del escenario político y los aparta y entonces ha puesto a estas otras personas que lógicamente van a ser mucho más subisas y que tienen muchos más méritos que alcanzar, ¿no?, por tanto, van a ser más omisos y van a ser más adecuados para la política que quiere hacer el señor Sánchez. Y yo creo que ahí lo que ha pasado es que en un momento determinado la cartera de presidencia estaba prevista para redondo, pero claro, a los generales se le sublevan, ¿cómo le vas a dar más poder a redondo? Y ahí entonces es cuando se produce esa trifulca, esa tensión y al final tiene que cortar por los sanos y echarlos tantos a los generales, algunos estaba previsto, como la señora Calvo, pero también a los restantes, ¿no?, pues al señor Campo, al ministro de transportes y amigo del régimen venezolano, el señor Ábalos, y tienes que cortar por los sanos también porque claro, también pasaba una cosa, que es que redondo tenía demasiado poder y alguna gente le decía a Sánchez que es que el que mandaba en el gobierno era redondo, o sea que Sánchez realmente hacía lo que le decía todo el rato redonda y eso a Sánchez por su personalidad tampoco crea que le gustaba demasiado, entonces al final pues quitas a un muñeco y pones a otros y ya está, ya tenemos un nuevo equipo de gobierno que ahora lo definirá perfectamente don Roberto, pero que efectivamente yo creo que desde el punto de vista del peso político es mucho menor y por supuesto que está más sujeto y más predispuesto a la sumisión como es propio de gente que está comenzando. ¿Y qué opina usted del señor Ábalos que el viernes estaba organizando el nuevo gobierno con Sánchez y a última hora le da la patada al señor Sánchez y de esa llamada de teléfono que al parecer hubo donde se dijeron palabras unas más altas que otras? Sí, yo creo que en algún momento se tendrá que conocer qué es lo que pasó ahí, qué es lo que se dijeron pero efectivamente Ábalos no se ha ido nada contento, su despedida hombre, no le ha dicho absolutamente nada al presidente del gobierno pero se ve que tenía ganas de decirle alguna cosa, entonces ahí yo creo que hay mar de fondo, efectivamente es que Sánchez lo que hace es que quema a la gente que tiene a su alrededor porque Ábalos ha prestado unos servicios impresionantes, el tema de las maletas de Delcy, el tema de Air Plus Ultra y tantos otros en los que efectivamente este hombre se ha quemado muchísimo pero como no tiene compasión pues le da una patada y fuera, ¿no? Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados y llega uno de los momentos claves de esta noche donde vamos a hablar del expediente de don Roberto Centeno sobre los nuevos ministros. Bueno, primero, primero quiero que vean este grafismo del país, ahí lo tenemos, los perfiles de los nuevos ministros del gobierno de Pedro Sánchez, le digo que lo lean porque yo voy a leerle cómo el país nos presenta casi a estos señores que lo presenta casi como unos héroes o, bueno, unos héroes que van a salvar a la patria cuando son casi todos unos tuercebotas. Yo le voy a empezar a preguntar a don Roberto Centeno por José Manuel Álvarez, dice el país, el leal consejero internacional de Sánchez. Bueno, creí que me iba a empezar usted a preguntar por los que se iban, pero bueno, por los que vienen. José Manuel Álvarez, miren ustedes, señoras y señores, este es un diplomático de cuarta regional, es un señor ya talludito, o sea, tiene una amplia carrera diplomática y a todo lo que había llegado y a todo lo que había llegado este personaje es a ser cónsul en una capital latinoamericana, hasta que hace unos meses su amigo Sánchez lo hace embajador en París, lo cual no deja de tener guasa. Y sin embargo viene con una orden muy clara y muy canallesca. Lo ha designado Pedro Sánchez para capitular ante marruecos, es decir, este pájaro, este diplomático de cuarta división, si es que los marroquíes lo quieren recibir, porque los marroquíes ya no quieren hablar más que con el rey, tiene por finalidad traicionar a España igual que lo traicionaron los hijos de Vitiza y el conde Donopas y el obispo Donopas. entonces, bueno, voy a hacer un pequeño inciso aquí, porque esto es muy importante porque lo llevamos adelantando en otros programas, porque ya salieron noticias de que Sánchez quiere entregar directamente Ceuta y Melilla y las Islas Canarias, o sea, que este sería un personaje clave para hacer esa gestión con Marruecos. Exacto, bueno, vamos a ver, hablar de las Canarias, supuestamente, hablar de las Canarias es mucho hablar, pero Ceuta y Melilla de alguna manera, y este va a ser el traidor, el gran traidor a España, un traidor histórico, este, vamos, que es un chiquilicuatre de cuarto y mitad dentro de la carrera diplomática, eso es para lo que ha venido este personaje. Vamos con otra, con otra ministra, la señora Pilar Job, una jueza, dice el país, atención, yo eso lo leo, una jueza en lucha constante contra el machismo, cuando esta tipa es una radical, una feminazi, o sea, una mujer que quiere el supremacismo de las mujeres por encima del hombre, pero así es el diario independiente de la mañana, don Roberto. Vamos a ver, esta señora se llama, como tú has dicho, Pilar Job, Job en catalán es loba, y la definición de ella, Job es loco, Job, loba, ah, loba, loba, Job, loba, loba feminazi, primera cosa, que es esta señora, loba feminazi, aparte de que es mujer, catalana, bien, está dispuesta a cualquier cosa, como ha demostrado, como he explicado antes, en la toma de posición, por lo tanto, señoras y señores, ya, ¿qué más les puedo decir? Una persona, vamos más rápido, don Roberto, vamos con la siguiente, vamos con la siguiente, que es Raquel Sánchez, una alcaldesa del Cinturón Rojo de Barcelona con perfil propio, esta atención, amigos, ha sustituido a Ábalos, o sea, una persona sin ningún tipo de experiencia, don Roberto, bueno, yo aquí, si no le importa, voy a meter a tres, porque son las mismas, en el mismo paquete, que lo he dicho antes, Isabel Rodríguez, espere, vamos por orden, porque tenemos, tenemos que salga las imágenes de ella, bueno, empecemos con esa, Raquel, tal, una alcaldesa de pueblo, y una analfabeta, funcional, vale, que esta señora, se encargue del ministerio de fomento, de transporte, que es el ministerio más inversor, y pongan a una analfabeta, pero por los clavos de Cristo, es que en el Partido Socialista Obrero Español, no hay nadie, que sepa hacer una con un canuto, que tienen que poner a una indocumentada, a una alcaldesa de pueblo, es que es de vergüenza. Vamos con la siguiente, Pilar Alegría, una docente para aplicar la ley CELA, e impulsar la formación profesional, don Roberto Centeno, Pilar Alegría, una profesora, de tres al cuarto, ahí la tenemos, ministra. Bueno, la verdad es que, vamos a ver, la señora CELA, ya, bueno, la señora CELA, no solo... Vamos rápido con esta señora, que es un... Bueno, pues esta señora completará el hundimiento de la enseñanza pública en España, el hundimiento de la enseñanza pública en España, una indocumentada, que no sabe hacer una con un canuto y que va a colocarnos, estamos en el lugar 40, en la época de Franco, acuérdense ustedes, la enseñanza pública española era la cuarta mejor de Europa, ahora estamos en el lugar 40, pues con esta tía nos pondremos en el 60. Vamos con otra, Isabel Rodríguez, una ministra curtida en las Cortes y la política local y autonómica. Bueno, vamos a ver, una alcaldesa de pueblo que no tiene ni idea que es una analfabeta funcional, que se encarga de la política territorial, podría encargarse también de parques y jardines como la ha tocado a Izeta, da exactamente igual, pero digo lo mismo, digo lo mismo, es que no tenéis a nadie mejor en el Partido Socialista que tenéis que nombrar a una alcaldesa de pueblo analfabeta funcional, hombre, por Dios. Vamos a ver si le gusta, señor Roberto Centeno, el siguiente, Félix Bolaños, de negociador en la sombra a reemplazo de calvo. Bueno, vamos a ver, Félix Bolaño aspira a ser un Iván Redondo, es decir, un nuevo Rasputín de vía estrecha. Bueno, pues vamos a lo siguiente. No le puedo decir más que eso. No puede decir más, está muy bien. Ahora vamos con Diana Morán, una alcaldesa ingeniera que pilotará el Ministerio de Ciencias. Pero que no ha trabajado, perdón, no lo había dicho antes, ninguna de ellas, de las tres alcaldesas de pueblo, ha trabajado en su vida, ninguna, incluida esta, porque yo he mirado en internet, y a no ser que haya trabajado de becaria, como ingeniera, desde muy, muy, muy jovencita, ella empezó... Dicen, don Roberto, que esta señora Diana Morán repartía propaganda en su pueblo, que era una reconocida, es un trabajo profilante. Bueno, en fin, me parece un trabajo muy digno, el repartir propaganda siendo de un partido, me parece muy digno, tanto si es del PP, como si es de Vox, como si es del PSOE. Lo único que digo es que no ha trabajado en su vida, es un analfabeta, y está funcional, y va de ministra de Ciencia y de no sé qué más. Bueno, hemos, un primer paso, don Roberto Centeno, ahora... ¿Cuánto da usted a IZ? Bueno, a IZ, vamos con IZ, sí, díganos con IZ. La aceituna rellena. IZ, IZ, bueno, señoras y señores, un gay profesional, cuando en los mítines en Cataluña, y esto es un hecho, porque lo ha dicho él, y por lo tanto, no se puede quejar, en los líderes en Cataluña, cuando hacían mítines, había mucha gente, con muy mala idea, que le llamaba Mari... ¿Y saben lo que respondía? Sí, por todo el día, era lo que respondía, no se inmutaba, eso es lo que decía el IZ. Bueno, le han encargado de parques y jardines... Que tenga, que se acueste con uno o con otro, eso lo dice. No, no, a mí me da igual, pero que me hace gracia. No, que quiero decir... Al grado de formación. Al grado de formación, ninguno, le han hecho, encargado de parques y jardines, una cosa muy similar a esta, bueno, el deporte, tú fíjate el deporte que este señor ha hecho, por el aspecto que tiene el biotipo. Usted sabe que Feliciano López, se estaba riendo de él en un tuit, y Z era tan ignorante que le dio las gracias, en el tuit más o menos le decía, se burlaba como este hombre que nunca ha hecho ni deportes, ni nada por el estilo. Eso sí, es un buen bailarín. Bueno, sabe, baila. Don José Antonio Vera. Espere, 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 y Z. Bueno, lo más importante, muy rápido. Porque lo que he dicho, lo que he dicho, digamos, pues es circunstancial. Ha sido siempre un traidor a España y a los españoles, eso que lo sepan, un traidor a España y a los españoles, y Z. Eso sí que es grave, no tus gustos sexuales que a mí me importan un pimiento. Eso está muy bien, Roberto. Don José Antonio Vera, hagamos un análisis de todos los ministros. A IZ le desplazan para darle todo el papel a Illa, que tiene que tener toda la relevancia para Pedro Sánchez en la negociación con el independentismo y a IZ estorbaba. Entonces lo quitan de en medio y le dedican efectivamente a deportes que nunca en su vida, no se sabe que este hombre sepa mucho de deporte, yo creo que no le gusta ni el fútbol y la cultura. Dicen que corre por su venas kilos y kilos de colesterol. Bueno, no sabemos si... apreciaciones de este tipo como que no tengo ni idea, pero es verdad que yo creo que a veces no hay que saber mucho de una cartera para hacerlo bien, pero yo creo que al señor IZ no le interesa esta cartera para nada, ni la cultura ni el deporte. impresiones en general, bueno, ya lo hemos comentado, me parece que efectivamente se han elegido una serie de... Pensando, la señora Alegría, o sea, la de Castilla-La Mancha y la de Zaragoza pues están pensadas para sustituir en el futuro tanto al señor Lombán que le molesta a Sánchez de alguna manera y también al presidente de Castilla-La Mancha que igualmente le molesta, entonces para eso las han puesto. ¿Y a Chimupus, entonces? Y bueno, puede ser también, puede ser la de Chimupus y en el caso de la catalana pues porque hay que poner en obras públicas lo que se llamaba fomento en obras públicas a una persona que tiene que hacer muchas transferencias a la Generalitat que es a quien el gobierno de Sánchez va a beneficiar con tal de atraerse un poco a los independentistas pensando que de esa manera los independentistas van a estar contentos porque ya sabe usted que no van a estar contentos se van a quedar con todas las transferencias de dinero que le hagan con todas las obras que le den y además van a seguir pidiendo el referéndum y la independencia. Por tanto, el gobierno ya lo he comentado antes me parece que es un gobierno de mucho menor peso más que va a ser mucho más sumiso para hacer estas políticas que Sánchez no va a tener más remedio que hacer si quiere seguir gobernando si decide convocar elecciones pues entonces pues nada estarán para las fotos estas son gente para las fotos que es lo que le gusta a Sánchez un gobierno de gente joven de no sé qué marketing que es lo que es un auténtico especialista con esta cochambre no me ha hecho usted no me ha hecho usted espere 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 don Roberto no se adelante porque todo tiene su ritmo vale muy bien bueno deja de terminar don José Antonio no, no lo del marketing es por lo que él piensa que él vende un gobierno que tiene más mujeres que hombres y tal cual ¿entiendes? pero no digo que eso tenga valor es lo que él quiere vender ¿cómo a tres alcaldesas de pueblo que no han trabajado en su vida pueden hacer marketing con ellas? lo puede hacer el país porque es el periódico más repulsivo que más daño ha hecho a España durante la transición y que no entiendo cómo el banco de Santander sigue manteniéndolo vivo y no lo ha cerrado ya bueno vamos y aquí sí que tiene que ser muy rápido porque ya nos vamos con el tema de Cuba y yo le voy a preguntar muy rápido 20 segundos háblame de Carmen Calvo bueno Carmen Calvo es el sumum de la mentira el sectarismo y la maldad esta señora muy recientemente y me perdonas luego luego seré más breve con los demás pero con esta no puedo dejar de serlo esta señora ha dicho al final de Salt Times hace un par de semanas que en España en la guerra civil los nacionales habían matado a más gente que en Cambodia o el segundo después de Cambodia en Cambodia murieron dos asesinaron a dos millones de personas fíjense esta miserable mentirosa hasta decir basta bueno en la guerra civil señoras y señores murieron fusilados por ambos bandos por parte nacionalista 50.000 y por parte republicana 60.000 pero hay otra una cosa que sí quiero decir decía mi amigo mi gran amigo Camilo José Cela que a los malvados y a los traidores hay que desearle todos los males yo no le deseo ningún mal pero lo que sí deseo es que ante la justicia acabe respondiendo del gravísimo daño que ha hecho a España y a los españoles y ahora ya vamos vamos muy rápido Roberto adelante porque esto es un reto que al final no lo está cumpliendo no a ver bueno es el sumum de la incompetencia y de la ignorancia internacional la verdad no conoce nada del mundo en que vive lo ha demostrado pero y ha sido la peor ministra de exteriores en unos ministerios de exteriores que desde Paco Fernández Ordóñez ha estado lo peor de cada casa tanto con el PP como con con el PSOE bueno pues esta los ha superado a todos vale vamos con otro Juan Carlos Campos Juan Carlos el ministro de justicia Campos bueno este es el indultador de golpistas favorecedor de terroristas un felón sin fronteras Raquel Sánchez Raquel Sánchez vamos a ver donde tengo yo a Raquel Sánchez bueno no perdón me he confundido Raquel Sánchez Isabel Celá Isabel Celá ya decía yo Celá es la consumación del desplome educativo que sufre España antes de que llegue su sustituta que la va a mejorar todavía es decir Celá es la responsable del desplome bueno de la parte final del desplome educativo que sufre España porque el PP ha tenido su parte y el Zapatero también pues esto es lo que le diría de ella y José Manuel Rodríguez José Manuel Rodríguez Uribe sí Uribe bueno yo no sabía ni que estaba de ministro bueno una contradicción con patas porque siendo el ministro de cultura nunca se ha visto acumular en España tanta incultura y luego no me pregunta por Duque Duque bueno el astronauta que no sabía colocarse una mascarilla y que se ha pasado dos años en la luna pues ahí tenemos amigos el informe el análisis de don Roberto Centeno no ha cumplido los 30 segundos pero ha estado bastante acertado perdónenme pero ha estado más rápido de los normales eso también perdónenme me ha preguntado lo más importante la única pregunta realmente importante señoras y señores es cuánto va a tardar esta chusma de gobierno en hacernos quebrar y cuánto tiempo va a tardar en robar a las familias pero eso eso no toca ahora eso no toca ahora pero bueno pero esa sería la pregunta de qué va a hacer este gobierno nos va a hacer quebrar y nos va a robar a las familias todo su dinero porque tengo otro guión y usted me está ahí mezclando todo y no da lugar amigos vamos a cambiar de tema y vamos a empezar con este gobierno socialcomunista y sus declaraciones sobre lo que está pasando en Cuba lamentable vamos a empezar por el ministro Garzón ese ministro que quiere destruir la industria cárnica y que amigos fíjese ustedes cómo hablaba del sátrapa de Fidel Castro escúchalo para nosotros Fidel Castro es una parte incuestionable de la historia de las cosas que nos han permitido llegar hasta donde estamos creo que los valores y principios de Fidel Castro son unos valores y principios que tenemos que seguir defendiendo y ahí lo tenemos como un ministro del gobierno de España defendiendo a un genocida como Fidel Castro pero es que en el gobierno de España hay un partido que es el Partido Socialista y el Partido Comunista los dos por igual defienden a los sátrapas de La Habana pero también amigos hay que recordar las declaraciones de Aina Vidal de Podemos que dice directamente que en Cuba no hay una dictadura en este caso el gobierno cubano como una dictadura pues ahí la tenemos diciendo que el gobierno cubano no es una dictadura pero bueno luego teníamos a Chenique a ese engendro político amigos que dice barbaridades pues también hablando de que en Cuba no hay una dictadura escúchalo produciendo en Cuba nos traslada una pregunta para usted sobre básicamente qué opina de las manifestaciones que se están produciendo en estos momentos y también estos días pasados en Cuba sí yo creo que España tiene una responsabilidad especial con los países de Latinoamérica son nuestros países hermanos hablamos el mismo idioma y creo que tenemos que ser muy responsables cuando nos referimos a sus situaciones políticas y muy finos en la diplomacia en este caso hay un bloqueo que en situación de COVID pues tiene consecuencias en el país creo que no debemos convertir esto en un tema de política interna en España y creo que debemos hacer caso a lo que dice la ONU respecto de Cuba que creo que no es una posición de izquierdas sino de sensatez pues amigos dice que hay un bloqueo que es falso totalmente porque si hubiera un bloqueo porque España ha vendido 5.000 millones de euros de productos a Cuba hubiera cogido la flota norteamericana y lo hubiera parado es totalmente falso yo estaba en Cuba y ahí había Coca-Cola había cigarrillos Lucky Strike había de todo lo que pasa es que lo que toca a los comunistas lo destruyen vamos a seguir vamos a seguir viendo declaraciones que han sido lamentables porque todo el mundo dice que el gobierno de España han sido los comunistas los comunistas que lógicamente son sicarios de La Habana no, no pero es que el propio gobierno de Sánchez la portavoz en este caso Isabel Rodríguez se ha referido de esta forma en su primera comparecencia del Consejo de Ministros a lo que está pasando en Cuba y lo que es Cuba si es una dictadura o no escúchala si para este gobierno Cuba es o no una dictadura creo que no hay duda de que España es una democracia plena que defiende la democracia los derechos y las libertades y por tanto no puedo ser más rotunda esa es la posición de su gobierno bueno yo creo que empezamos a tener dudas de que España es una democracia estando ustedes en el poder al final no respondieron pero claro le preguntaron a Sánchez escuchen lo que dijo Sánchez si Cuba era una dictadura o no que Cuba no es una democracia no lo es pero dicho esto también creo que tiene que ser la sociedad cubana la que encuentre ese camino Cuba no es una democracia es evidente pero te están preguntando si es una dictadura o no lamentable Sánchez pero todavía más lamentable las declaraciones de Calviño atención a la nueva mano derecha de Pedro Sánchez la que todo el mundo decía que era la moderada pero vicepresidenta seguro que muchos de nuestros oyentes quieren escuchar en sus palabras cuál es su descripción del régimen cubano es que yo creo que de verdad no es productivo dedicarse a intentar calificar o poner una etiqueta a las cosas no solo en este tema en general me parece que no aporta valor añadido el estar discutiendo las etiquetas creo que debemos centrarnos en la sustancia que es en este momento apoyar al pueblo cubano acompañarlo y por supuesto siempre defender la libertad de expresión de manifestación democrática en libertad y rechazar todas las formas de represión en este contexto pues si le quedaban dudas de que el gobierno de España es una franquicia de Venezuela y de Cuba porque es incapaz de llamar las cosas por su nombre porque lógicamente tiene y luego lo veremos en muy breve los acuerdos secretos que tiene Pedro Sánchez con La Habana que le hace actuar de esta forma no solo porque tenga socios comunistas en el gobierno y porque tenga un secretario de Estado que es el presidente del Partido Comunista Español no solo por eso sino tiene acuerdos directos que hacen que sus declaraciones pues sean lamentables bueno dirán ha sido Sánchez ha sido Calviño pero escuchen a la vicepresidenta Rivera que dice que llamar dictadura Cuba es un mensaje un tanto complicado escúchenla si se le preguntaba porque parece que les cuesta reconocer esta palabra es una palabra tabú bueno yo creo que lo más importante en este momento es trabajar porque las cosas salgan bien en Cuba y no tanto caer en ese tipo de mensajes un tanto en fin complicados desde el punto de vista de la búsqueda de soluciones y pensar siempre en el buen estado de salud económico y de libertades de los ciudadanos de cualquier país de los que nos sentimos muy próximos pues si a ustedes le quedaban dudas de que el gobierno de España no está con la víctima sino con los sicarios pues es evidente todas estas declaraciones el gobierno de España es pues un apéndice más de esa trama global del comunismo amigos y lógicamente no va a criticar la represión asesina de los dictadores de La Habana es evidente don José Antonio Vera lo que estamos viendo ya con la declaración le decían no no es que es Podemos que son comunistas que están sometidos que son partidos franquicias de esas atrapías pero es Pedro Sánchez directamente el régimen comunista de Cuba lleva 62 años instaurado y lleva 62 años instaurado masacrando a la población persiguiéndola actuando como actúan las dictaduras desde todo punto de vista teniendo a la gente en la más absoluta miseria porque es que cada vez está peor cada vez hay menos cosas usted hablaba hace nada de que ha estado allí yo estuve la última vez hace tres años y es que es tremendo porque las casas se caen porque las calles están sucias a más no poder no funcionan los sistemas de esgoto es decir la porquería sale directamente y huele que apesta los edificios yo me acuerdo que entré una corrala ahí en la Habana una vez y una peste terrible los edificios coloniales españoles de la época colonial española que son preciosos se están cayendo a trozos la inmensa mayoría de ellos y no tienen en fin no es que no tengan dinero es que el dinero se lo comen ellos se lo come el régimen y claro que ha pasado que históricamente el socialismo español pues ha sido una coartada para el comunismo castrista estaba muy bien visto ir a ver a Fidel Castro a rendirle pleites y a hablar con él horas y horas en fin no se sabía para qué nunca ni siquiera en la época de Felipe González ni por supuesto Zapatero ni Moratinos ni ahora nunca han condenado al régimen cubano y entonces al final dice no las etiquetas no me gustan bueno pues no sé pero haga usted algo porque vamos a hacer y qué es lo que quieren ustedes hacer pues tendrá usted que condenar el régimen y en cualquier caso si no pues tendrá que tomar medidas que se tomaron con dureza en la época de Aznar porque Aznar posicionó bien a la Unión Europea para exigir que hubiera un cambio democrático en Cuba pero que luego eso se ha cortado porque efectivamente cuando llegó Zapatero se cortó y ahora pues estamos en la situación en la que estamos y ya no digamos efectivamente pues con Podemos que lo que lo que hacen los de Podemos es participar con el régimen directamente porque ellos forman parte de este entramado del comunismo global del comunismo latinoamericano en el que está metido Podemos dentro del foro de Sao Paulo y dentro del grupo de Puebla ellos van allí viven como Dios claro como no van a los lugares que hay que visitar pues no ven cuáles son las carestías que hay usted decía que se puede comprar de todo pero si usted compra dos Coca-Colas le pueden acusar no, no, yo no digo que se puede comprar no, no, no lo que quiero decir es que usted puede comprar porque hay pero como compre dos entonces a usted le pueden acusar de estar haciendo acaparamiento que es un delito usted acapara y le pueden como no hay justicia de ningún tipo si le quieren meter en la cárcel le meten y se ha acabado porque en fin no hay ningún tipo de garantías para la población simplemente hay unos jerarcas que se han convertido en unos tiranos ya en unos dictadores y en unos tiranos que persiguen a la población que no permiten ningún tipo ni de derechos humanos ni de derechos democráticos ni absolutamente de nada y sin embargo aquí estamos pues esto aplaudiendo o mirando siempre para otro lado y bueno pues no va a pasar yo ya me encantaría y me gustaría que efectivamente ahora las cosas cambiaran pero por desgracia pienso que van a cambiar poco las cosas porque como la presión no es la que tenía que ser pues al final me parece a mí que que el régimen tiránico del señor Díaz-Canel va a seguir instaurado en el poder claro hasta que un día la gente ya estalle de tal manera porque efectivamente ya es que no puede más porque ya no tienes para comer porque porque no hay sanidad y no hay nada y entonces algún día habrá una revolución de verdad ¿no? no como esta que nos anuncia el señor Díaz-Canel Don Roberto Centeno Bueno voy a contestar muy rápidamente a algunas cosas que hemos oído aquí empiezo por Echenique mira Echenique eres un descerebrado y un mentiroso es que no te has enterado que el bloqueo terminó con el precisamente cuando Biden era vicepresidente ¿eh? es que no te has enterado que sepan ustedes que no lo saben muchos Echenique debe la vida ¿eh? porque Echenique es argentino tiene una enfermedad degenerativa y vino a España y la seguridad social con nuestro dinero le hemos salvado la vida a este canalla que ahora se dedica a proclamar la destrucción de España eso para ti Echenique en cuanto a las personas de Podemos que han hablado eh mirad ninguno de vosotras estaría ni de botones en un ministerio o en una oposición similar en un país europeo pero es que tampoco estaríais ni en Venezuela ni en Cuba ni en Venezuela ni en Cuba una cosa es que os lleven y os traigan allí y os agasajen y otra muy distinta es que si estuvierais allí eh sois la ex de la ex de la izquierda mundial y no estaríais tampoco ni de botones ni en Venezuela ni en Cuba y menos en Corea del Norte bien y luego a a la vicepresidenta económica la verdad es que no sé cómo tienes vergüenza bien que sepan ustedes señoras y señores que esta señora que ha hecho vicepresidenta económica para sacarnos de la crisis eh según la OCDE es la que ha hecho la peor gestión económica de 44 países que monitoriza la OCDE la peor gestión económica Nadia Calviño eso eres eso eso es la más lista y la mejor de la mejor de lo que hay ahí la peor gestión económica ha empobrecido a las familias cuatro veces más que la media de la Unión Europea nos han deudado el año pasado en 300.000 millones de euros una salvajada 160.000 millones de euros el gobierno y 140.000 la banca para no quebrar eh la OCDE ya ha dicho que España será el último país Roberto vamos con lo de Cuba bueno es que lo de Cuba es que no no tiene vergüenza porque además además sabe que es mentira eh porque los otros de Podemos son tan descerebrados que cualquiera sabe lo que pide porque vamos es que son gente de tercera regional mentalmente hablando eh pero esta señora no esta señora sabe que es mentira y ya me explicarás para qué te agarras al puesto de esa manera si te podías marchar a Bruselas en un puesto de lujo por qué no te largas de una vez eh y vas a ser tú la que sea vicepresidenta económica cuando España quiebre eh cómo vas a pasar a la historia eres una mentirosa y da vergüenza oírte y pena pues están escuchando usted a don Roberto Centeno y a José Antonio Vera y lógicamente vamos a continuar con este tema porque vamos al punto clave de la cuestión al chantaje que está recibiendo al supuesto chantaje que está recibiendo eh Moncloa desde La Habana y esta noticia nos adelanta muchos datos eh Monedero y la conexión cubana de Podemos que ata de pies y manos a Sánchez como en la popular novela de Graham Greene nuestro hombre en La Habana Juan Carlos Monedero vuelve a aparecer en la primera línea de Podemos en su papel de guardián de las esencias y de los cientos de miles de euros recibidos desde el populismo latinoamericano de la formación morada respecto a la dictadura de Cuba ahora que la actual cúpula de Podemos hace esfuerzos por ponerse de perfil ante la revuelta ciudadana en la isla Juan Carlos Monedero sigue moviendo sus hilos en su antiguo partido para evitar que Moncloa no lidere como desea en buena parte el viejo PSOE la respuesta europea a la represión del régimen que lidera Miguel Díaz Canel atención a esta noticia es solo Podemos es solo Monedero el que está parando la respuesta de España respecto a Cuba o es que Pedro Sánchez también tiene secretos ocultos o conocidos que hace que España se esté poniendo casi de perfil tenemos al otro lado de Escaia don Fernando Cocho buenas noches don Fernando ¿cómo está usted? Hola buenas noches ¿qué tal? aquí estamos Don Fernando Cocho la primera pregunta que le vamos a hacer a usted ¿qué tiene que ocultar Pedro Sánchez respecto a Cuba o que le están chantajeando el gobierno de Cuba para que la actitud sea tan tibia y la respuesta de España haya sido tan tibia en estas protestas del pueblo cubano por acabar ya con la tiranía? Bueno ocultas como tal no tiene tantas cosas no tiene cosas realmente ocultas lo que pasa son cosas que la gente no suele saber o no lee o no encuentra la información en las fuentes necesarias el chantaje que está recibiendo no es un chantaje personal es un chantaje institucional recordemos que España es el primer valedor de Cuba ante la Unión Europea para que a su vez la presión de Estados Unidos bajase en su momento por tanto cuando Cuba necesitaba algún favor de la Unión Europea recurría a España y a cambio los privilegios o las ventajas de algunos de los inversores de origen español o europeo tenía una ventaja competitiva respecto al compañero Yankee no es nada oculto es sencillamente que defiende los intereses mal defendidos pero bueno los intereses de las empresas o intereses institucionales de España en Cuba lo que pasa es que lo ha defendido bastante mal porque ha perdido terreno respecto a otras potencias económicas como Francia como en la propia Estados Unidos e incluso con China que hasta ahora no tenía una penetración económica en infraestructuras como la tenía otros países y eso es lo que está ocultando no está diciendo la realidad sino está intentando que la gente no la sepa Don Fernando lógicamente también hay lazos internos entre el partido comunista cubano y el partido comunista español que forman parte del gobierno de España en esos lazos internos también habrá cosas que desconozcamos y con las que esté jugando el gobierno de La Habana supongo lo que pasa es que el partido comunista español no tiene casi representación como tal como partido comunista otra cosa es la confederación de izquierdas o de populistas de izquierdas que en un momento determinado pudieran ser comunistas o tienen el mismo comportamiento o actitudes políticas que los comunistas pero como tal como partido los lazos son casi insignificantes en otras cosas porque los comunistas cubanos desprecian significativamente a los comunistas españoles otra cosa son los mal llamados sociocomunistas de Podemos que son moderadamente bien recibidos allí porque les sirven de enlace con la Unión Europea y les sirve de enlace o para dar la cara ante las comisiones de la Unión Europea para rebajar o aumentar el tráfico de bienes y consumos y reducir las presiones económicas que la Unión Europea impone pero como tal lazos no hay lo que hay es una subordinación económica y una subordinación de intereses comunitarios de lo que es el colectivo El Alba a la dirección política digamos de Podemos Don Fernando le voy a hacer una pregunta ¿usted cree que estas movilizaciones este grito de libertad este grito de acabar con tantos años de miseria de hambre y de asesinatos va a conseguir algún resultado? En absoluto no conseguirá absolutamente nada más que más sangre más sufrimiento para el pueblo cubano por lo menos según las análisis de perspectiva y de inteligencia de las últimas semanas no más de tres cuatro años que ocurrirá una verdadera revolución o parte del gobierno o parte de los militares cubanos provoquen la propia escisión como ha ocurrido en otros países de la misma tendencia política no va a valer para nada se va a calmar habrá unos cuantos muertos unas decenas de miles de significados unas cuantas cárceles llenas pero hasta dentro de un año y medio la oposición no se articulará dentro y fuera del país como para tener la fuerza suficiente como para revertir el problema de Cuba y mientras va a haber muchísima represión no olvidemos que el G2 cubano no es una tontería la inteligencia cubana y la policía cubana no es una tontería están muy bien formados muy bien penetrados en la sociedad y por tanto auguro bastante sufrimiento al pueblo cubano por lo menos un año año y medio más la solución no va a venir por parte de Estados Unidos ni por los alfa de Miami ni por esos populistas ultraderechistas de Miami la solución va a venir del pueblo cubano y de la propia escisión de los militares y los políticos cubanos que intenten una reforma legal y se apoyen en otros países más democráticos y más liberales tenemos aquí a don José Antonio Vera que le quiere hacer usted una pregunta don José Antonio sí don Fernando no como conocedor que es usted bien en profundidad de lo que es la inteligencia cubana cree que ahora mismo puede haber se puede estar gestando porque claro estas imágenes que vemos son muy duras entonces yo entiendo que dentro del ejército y dentro del establismo cubano pues no todo el mundo será absolutamente hermético y va a pensar exactamente igual que Díaz Canel entonces puede estar gestando digamos que algún movimiento interno que efectivamente pueda hacer eso que usted ha dicho que en un momento determinado pueda promover pues no sé por ejemplo un golpe contra el señor Canel evidentemente el G2 cubano la GRU cubana es un servicio de inteligencia muy potente formado por la ex Unión Soviética y tiene un control bastante exhaustivo sobre las comunicaciones y sobre lo que es la penetración social para los ámbitos de inteligencia es muy probable y ha ocurrido en varias ocasiones que miembros del ejército y de la inteligencia cubana han intentado modificar o variar el rumbo de la revolución viendo que ésta estaba abocada a generar pobreza y fracaso social no olvidemos que los hermanos Ochoa héroes de la revolución fueron fusilados por supuestos narcotraficantes y que luego se demostró que había sido todo un montaje en aquella época de Fidel Castro a pesar de los informes de inteligencia que decían que era absolutamente mentira que fueran narcotraficantes los hermanos Ochoa que recordemos eran los máximos héroes de la revolución por tanto me consta que el G2 no es un servicio de inteligencia populista sino que seguramente no digo que se esté gestando una revolución pero sí que se estén dando toques de atención y creando redes dentro de la propia inteligencia y de la propia estructura cubana para dar un cambio social por las buenas o por las malas como pasó en Rumanía aquellos que piensen que en Rumanía hubo una revuelta social que no fue facilitada por la securitate es que no conocen Rumanía aquellos que piensan que realmente no estaba detrás la modificación de un servicio de inteligencia como la Stasi en la caída del Muro Berlín es que no conocían Alemania Oriental por tanto no me cabe ninguna duda que en alguno de los movimientos de la contrarrevolución o de la oposición estén elementos de la inteligencia cubana Don Fernando Cocho muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el Mundo de Rojo un fuerte abrazo un abrazo hasta luego Don Roberto Centeno ¿qué opina usted? Bueno vamos a ver estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho y en desacuerdo con otras por ejemplo la gente de Podemos que está presionando a la Unión Europea la gente de Podemos no tiene absolutamente ninguna fuerza ni ninguna posibilidad de presionar a Bruselas ni a nadie es verdad lo que ha dicho es que los desprecian al Partido Comunista y a los de Podemos el único personaje siniestro que está abogando por Cuba es el señor Zapatero muy bien pagado porque los narcoterroristas pagan muy bien y a través de su amigo Josep Borrell es decir que los de Podemos cuentan cero en Bruselas pero el señor Josep Borrell sí que cuenta y a través de Zapatero está presionando a la Unión Europea intentando eso es verdad lo que le ha dicho intentando darle una serie de ventajas a algunas empresas no españolas con lo cual España está haciendo el ridículo más espantoso del mundo porque efectivamente las empresas norteamericanas las empresas francesas y las empresas alemanas nos han mojado la oreja eso por un lado por otro lado que se está gestando que vamos a ver que el cambio en Cuba tiene que venir necesariamente de un golpe de estado de ejército y ahí tendría que intervenir las fuerzas de seguridad que como él ha dicho muy bien son gente muy preparada de hecho todas las fuerzas de seguridad de Venezuela son cubanos eso por otro lado y por último hombre ha hecho una consideración que no corresponde a la realidad el muro de Berlín no lo derriba la Stasi no lo derriba el gobierno alemán de la República Democrática Alemana lo derriba Gorbachev es el único o sea que la Stasi ahí no pitaba nada el tema el tema que ha comentado de Rumanía pues la verdad que no lo conozco y no puedo opinar del asunto pero resumiendo la gente de Podemos los desprecian total y absolutamente y bueno dudo mucho el señor Monedero podrá presumir de lo que quiera presumir y de lo que le deje contar el país pero vamos no pinta nada ahí el que pinta es Zapatero que tiene una conexión importantísima con la Unión Europea que es nada más y nada menos que el ministro de Exteriores de la Unión Europea Josep Borrell Don José Antonio en referencia a lo que ha dicho don Roberto de Estenteno que ha sido muy interesante a lo mejor es Pedro Sánchez el que tiene que actuar de esta forma porque tiene secretos muy gordos el señor Zapatero que muchos dicen que es el ministro de Exteriores de España en la sombra bueno no es el ministro de Exteriores pero desde luego si es una persona con una relación ya hemos visto que absolutamente estrecha con regímenes como el cubano y el venezolano y además a Venezuela con viajes constantemente y a Cuba también con bastante frecuencia en muchas ocasiones con el señor Moratino yo creo que sí que es una persona que utilizan es evidente que la están utilizando pues para las políticas que ellos consideran oportunas pero es verdad que vamos pese a que están entregados pese a que el partido comunista y el Podemos y el señor Monedero etcétera pues son abiertamente defensores de una tiranía como la cubana comunista sin embargo es cierto que no tienen ninguna relevancia a efectos de poder decidir nada ahí la clave está en lo que haga el gobierno español y como el gobierno español está por taparlo todo por no yo no digo que hombre en el mundo de la diplomacia pues a veces efectivamente tienes que andarte con un poco de cuidado pero tú también tienes formas de hacerlo tú puedes tener a alguien de tu partido que sea el duro el contundente y el que exija pues los cambios que se tienen que producir que luego no se produce ninguno porque todo es palabrería y no llega a ningún sitio pero por lo menos que actúe contundentemente pero sobre todo lo que hay que hacer y en relación a lo que ha dicho el señor Cocho lo que habría que hacer es efectivamente apostar por ayudar a que esos grupos que pueden surgir dentro del propio régimen y que en un momento determinado dicen esto que está pasando aquí es una barbaridad no podemos estar masacrando a nuestro pueblo a nuestra gente el otro día una cosa que se veía es que los policías en alguna de estas manifestaciones se unían a la manifestación algunos policías claro policías de la calle no los boinas negras esto no los que efectivamente es un ejército muy bien formado muy bien pagado y que están pensados para matar no solamente eso sino luego los paramilitares es que el señor Díaz Canel tiene un montón de personas que son paramilitares armados como existen también en Venezuela que salen a la calle y si usted se pone tonto le disparan y luego no ha pasado nada si le matan hemos tenido un caso un vídeo que está por ahí circulando efectivamente ha habido un caso de un muerto ya en esas circunstancias salen a la calle tienen las armas le disparan desaparecen y no le va a ocurrir nada porque forman parte del régimen pero ahí lo importante sería que desde Estados Unidos desde la Unión Europea y desde España por las vías que sea necesaria que efectivamente se pueda articular un movimiento interno dentro del régimen que al final liquide pues a este tirano atroz que está masacrando a su población y si eso no ocurre yo creo que es que ninguna otra cosa va a ir a ningún sitio salvo que surja un Gorbachov pero ya como muy bien ha dicho don Roberto Centeno el muro de Berlín cae no porque cae por Gorbachov porque Gorbachov decide cambiar a la Unión Soviética constantemente y lo de Rumanía al final efectivamente se levanta en contra pero porque se ha caído el muro de Berlín porque si no Rumanía y el dictador rumano hubiera seguido instalado en el poder pues de por vida bueno de por vida hasta que hubiera aguantado el telón de acero y hasta que hubiera aguantado el régimen soviético pues estamos escuchando a nuestros invitados aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y yo quiero preguntar a don Roberto Centeno si ha solucionado ya todos sus problemas con el alquiler de piso con el piso que quería alquilar donde no encontraba el inquilino adecuado donde todos los días tenía llamadas luego encima no cobraba el día que correspondía y bueno no sé si conociendo a Renda Roberto usted solucionaría todos esos problemas ¿qué es lo que sucedió? Pues nada que Renda efectivamente soluciona todos estos problemas no solamente el cobrar que es muy importante sino otra cosa que es tan importante como eso del latazo que te dan los inquilinos que si se me ha roto la lavadora que si tengo una grieta que si no me funciona no sé qué y todas estas cosas te lo arreglan así que y además seleccionar bien el inquilino porque te lo selecciona bien porque el mayor interesado en seleccionar el inquilino bien efectivamente esa Renda no como en estas inmobiliarias que le da lo mismo que te quieren meter el que sea a contar de cobrar la comisión efectivamente porque claro la que eres responsable de pagarte a ti total y absolutamente porque ellos son corresponsables se responsabilizan precisamente el cobro y son los primeros interesados en que el señor que te lo alquile sea una persona razonable y solvente pues amigos si ustedes quieren dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar el alquiler o están pensando en arrendar su vivienda ya está habitada pero tiene problemas de cobro no tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún tipo de desembolso arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el 3 de cada mes si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o en la página web arrenda.es amigos el auténtico alquiler seguro es arrenda ya lo saben ustedes nos vamos a publicidad pero vamos a adelantarle lo que vamos a hablar después están hablando nuestros contertulios diciendo que no hay una solución a la dictadura de Cuba pero atención voces que se oyen en Miami concretamente el alcalde de Miami que pide una intervención armada para acabar con el comunismo en nuestra querida isla y también se están recogiendo firmas ya más de 500.000 firmas de un exiliado cubano para que tanto la OTAN como la ONU como Johnson Biden pues intervengan de alguna forma para solucionar esta situación todo esto lo vamos a ver con el señor Ron Aledo es miembro de la CIA que nos va a hablar cómo está en estos instantes la situación en la isla cómo están actuando los servicios secretos de comunistas cómo esos paramilitares que están acosando a la resistencia cómo se está moviendo y también hablaremos de ciudades que se han declarado libres del comunismo como Camagüey por lo tanto la revolución contra el comunismo en algunos sitios ya está triunfando y sólo falta no hay cárceles suficientes para meter a todos los cubanos en ellas por lo tanto si todo el mundo aprieta los días de estos atrapas están contados nos vamos a publicidad no se vayan en un momento volvemos voulo a a a a Gracias por ver el video.